Bueno, vamos a hablar con Gianni de gente solidaria de verdad. Cuando se unen y son muchos, ayudan a muchos también. Es así. Y además, Fede salió de la iniciativa de Sergio, que es un chico que se acercó a una ONG que se llama Vida Solidaria y propusieron cortar el pelo a la gente que está en la calle. Bueno, a partir de esta foto que se viralizó, muchos más peluqueros y voluntarios se sumaron. Algo que para uno es tan simple como cortarse el pelo, pero cuando estás en la calle es muy difícil. Mirá, sí, sin duda, claro. Y a la iniciativa se prendieron muchos. Creció muchísimo y el viernes pasado estuvimos con la gente de la Fundación viendo además cómo es ese trabajo que hacen en Plaza de Mayo. Dale, vamos a ver. Soy Silvia Carnevale, presidenta de la Fundación Vida Solidaria Argentina. Junto con Pablo Fernández fundamos esta organización en febrero de 2014. Arrancamos con la idea de ayudar a la gente que veíamos en la calle.